Amigos televidentes de Ecolabia TV Internacional, qué gusto, qué placer estar aquí en la casa del doctor Fernando Chamba. Muchas gracias por la entrevista y un agradecimiento sincero y felicitaciones al gran amigo y compañero, el señor licenciado Víctor Hugo Quispe, realmente con todo sentimiento desde Zolanda, un saludo fraterno a mi estimado Víctor Hugo. Un agradecimiento Luis, que tú hayas venido a la casa del doctor Fernando Chamba, ya que la entrevista que va a realizarse es respecto a los 15 años de Zolanda Canta a las Madres. Gracias Luis y Ecolabia TV. Bueno, coménteme acerca de este evento que se va a realizar por el Día de las Madres, así es que por favor adelante con sus palabras. Bueno, claro, cada año desde el 2002, año tras año, venimos festejándoles a las Madres como un evento importante para recuperar los valores de respeto y de admiración que merecen nuestras madrecitas. Por ello, un grupo de compañeros asociados o agrupados en la Corporación de Integración, Trabajo y Solidaridad organizamos con el apoyo de la empresa pública y privada este gran homenaje y estamos cumpliendo 15 años rindiéndoles este justo homenaje a todas las Madres de nuestra Ciudadela. Para nadie es desconocido que está tan venido a menos los valores, la pérdida de los valores en la sociedad y creíamos que era necesario recuperar precisamente esos valores y ese reconocimiento. A la Madre es uno de los valores más importantes que debemos tener los seres humanos y no debemos perderlo jamás. Por ello, con todo entusiasmo, con todo el cariño, con toda la entrega del caso, un grupo de compañeros dirigentes de la Ciudadela, año tras año, hemos tomado la bandera, la noble decisión de trabajar por este hermoso proyecto de festejándoles a las Madres. Bueno, quisiéramos también saber más o menos los artistas, quienes nomás están ya confirmados por venir. Bueno, nosotros hemos tenido artistas básicamente de nuestra Ciudadela y también tenemos la participación de artistas financiados por la empresa privada y por la empresa pública. Hemos contado con la presencia del Trío Colonial, de los hermanos Núñez, de los hermanos Miños, Miño Naranjo, de Paco Godoy, entre tantos artistas de prestigio que tiene nuestro país. Esta vez está confirmada la presencia del señor, del Trío Colonial, del señor Paco Godoy, de Juanita Burbano, está por primera vez aquí en Solanda cantándoles a las Madres. Está el dúo Alma Bohemia, está el gran artista nuestro, compañero, amigo y compañero del alma, Gabriel Rodríguez. Está nuestra artista realmente que es nuestra ídolo de la Ciudadela, Cristina Adalgo. Está Juanita Rosero, está el grupo Tierra Mestiza. Y sabemos que nos van a colaborar, vamos a contar con la presencia de la orquesta de los bomberos, del cuerpo del Benemérito Cuerpo de Bomberos, entre otros artistas que me escapan por este momento el nombre. Bueno, ahora a ti pues Gabrielito, si me gustaría como un gran artista que tú lo eres, que también igual mándese ese saludo a nivel internacional, ya sabes que este canal es vía online a nivel del mundo. Así es que saluda a todas las personas que te van a mandar a nivel internacional. Bueno, muchas gracias, un saludo y un abrazo bien grande a todos los países, donde se va a ver este, digamos, parte del festival de Solanda Canta a las Madres. Un saludo para todos los ecuatorianos residentes en el exterior. Qué gusto, qué placer estar con dos personajes muy importantes en la música y personas que están ayudando pues a la música nacional y dando la oportunidad. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Sí, muy complacido de saber que Reina Elizabeth Albán está con nosotros, estará con nosotros cantándoles a las Madres el día sábado 7 de mayo de este año. Así que un saludo fraterno y un agradecimiento de todo corazón a esta hermosa artista nacional y que ya tiene un corte internacional como es Reina Elizabeth. Gracias por esa colaboración, mi estimada Reina, y te esperamos con los brazos abiertos en este hermoso homenaje, muy merecido homenaje en Solanda Canta a las Madres. Bueno, de nuestra parte pues muchísimas gracias a usted doctor por la oportunidad que nos da para estar aquí. Queremos dar una premisa, estamos solicitando la colaboración para que uno de los aportes importantes que nos va a hacer Radio El Sol con su director, que va a ser el maestro de ceremonias junto a la señora ingeniera Gabriela Chamba, que es mi hija, con toda seguridad será el binomio de oro que estarán rindiendo homenaje a nuestras Madres en el 15º Festival Solanda Canta a las Madres, con la animación personal como maestro de ceremonia, el señor licenciado Víctor Hugo Quispe, a quien le saludamos cariñosamente, y a la señora ingeniera Gabriela Chamba como maestro de ceremonia del 15º Festival Solanda Canta a las Madres. Para mí un honor, un gusto estar con ustedes, y bueno pues mi nombre es Luis Berzueta de Colabert TV Internacional, productor general y Reina El Saber, pues al banque, en este momento no se encuentra productora de campo. Muchísimas gracias y a ti Víctor, pues ya, desde ya, tú estarás conduciendo el programa y bueno pues estaremos de igual manera informando a todas las personas que vengan, se den cita acá. Muchísimas gracias y muy amable, y bueno será esta otra oportunidad.